De verdad lo admiro, doctor. ¿Cómo le hace para tratar a tanto y tanto paciente con problemas mentales? A ver si un día usted no desvaría. No, qué va. El secreto está en saber escuchar y no dejarse llevar por los problemas o manías de los pacientes. Hay que tratar de entenderlos y nunca llevarles la contraria. Solo es cuestión de seguirles la corriente. Toca, debe ser su siguiente cita. ¿De qué paciente se trata? Es uno nuevo, doctor. Hizo cita por teléfono. Se trata de un hombre que le da por cantar rap todo el día. ¿Un rapero compulsivo? Sí, doctor. Está bien, dígale que pase, por favor. Pase, por favor. ¿Qué tal, doctor? Lo vengo a ver. Bueno, sé que tengo, pero no puedo dejar de rapear porque... No lo sé, pero ¿por qué no tomas ciente? No, 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 no. No me gusta rapelear. No tengo pelo porque me rapeé y con mi novio me eché un rapidín. Todo rap, todo rap, todo en mi vida es rap. Ya le tengo la solución. No se preocupe, lo voy a curar. Qué bueno, qué bueno. Gracias, doctor. De nada, señor. Gracias, doctor. De nada, señor. Gracias. De nada, doctor. Señor. Doctor. Doctor, ¿se siente usted bien? ¿Creí oír que usted también cantaba? No, 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 no. Lo solo platicaba con mi paciente. Si necesita algo, me avisa. Ándele, sí, sí. Pásele, pásele. A ver, a ver. Tranquilo, tranquilo ya, por favor. Tranquilo, porque eso está muy contagioso. Siéntese, por favor. Tranquilo. Le voy a recetar estos calmantes, ¿eh? Gracias, doctor. Doctor, ¿y con esto me voy a curar? Mire, mire. Primero trate de no rapear. Sí, a ver. Repita su pregunta, pero no rapee. A ver. Oiga, oiga, doctor. ¿Y con esto me voy a curar? Muy bien. Muy bien. Qué bien, qué bien. Yo sabía que usted me podía curar. Yo sabía que usted me podía curar. Compre este calmante y va a mejorar. Muy bien, eso haré. ¿Seguro lo hará? Sí, seguro, seguro lo haré. No se le olvide tomar sus calmantes y venga después. Claro, doctor. A mi próxima cita vendré. Gracias, doctor. Nos vemos, señor. Nos vemos. Adiós. Adiós. Nos vemos después. Nos vemos después. Nos vemos después. Ah, sí, hasta luego, señor. Sí. Que le vaya bien, ¿eh? Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Que le vaya bien. Oiga, doctor. Se dejó influenciar por su paciente. No, 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 no. Lo que pasa es que... Bueno, o sea, no sé. Es la primera vez que me contagio un loco. Ay, doctor. Yo lo admiro mucho. No me desilusione. No, 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 señorita. Bueno. Lo que pasa es que... La tonadita, como que se pega, ¿no? Ya, ya ve Hugo Sánchez. 15 días en España y ya hablaba como madrileño. No, no se preocupe. Le aseguro que no vuelve a suceder. Tocan. Voy a abrir. Ándele. Sí, ándele. Permítame tantito. Vengo vendiendo este maravilloso cancionero. No, 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 no. Que no. Pero permítame y le digo que es maravilloso. Que no. Ah, su esposa, doctor. Que pase, por favor. Ah, sí. ¿Por qué no has llamado a la casa? Estoy preocupada y me siento muy sola. Lo siento. He estado ocupado. Trabajo muy duro para mantenerte. Será mantenerme aburrida y sumida en la ruina. Con lo que me das no me alcanza ni para comprarme calzones de oferta. Y tú dices que sabes guisar, dices que sabes planchar. Sin embargo, te quiero. No me engañas. ¿Tú crees que no sé? Hace tiempo que no sientes nada al hacerlo conmigo. Es inútil. Me voy. Detente. Yo te amo y haré todo lo que yo pueda para complacerte. De veras. Lo juro. Te creo. Te amo. Mi vida. Mi cielo. Cosita. Chiquita. Papito. Mi reina. Machurro. Bonita. Mi amor. Vivamos felices por siempre. Señorita. Señorita. Me agradezco un momentito, ¿sí? Voy a darle terapia a mi esposa. Es que últimamente trae un complejo que hace que le dé por discutir como pimpinela. Pero no se preocupe. Nada que se contagie. Hoy voy a cambiar. Hoy voy a cambiar. Hoy voy a cambiar. Hoy voy a cambiar.